Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque justo hace unos instantes se ha filtrado la que va a ser la próxima segunda equipación del Barça. O sea, el Barça durante la próxima temporada, como bien dije en exclusiva hace mucho tiempo, va a tener una segunda equipación que será principalmente blanca. El Barça, aunque parezca mentira, hace tiempo bestia de blanco, tío. Esto era real y esto va a pasar también la próxima temporada. Y lo mejor es que esta segunda equipación tendrá también rojo, también tendrá color azul y supuestamente iba a tener un color plateado bastante presente en esta futura camiseta. Y bueno, también era muy raro porque a mí me dijeron, según algunas cosas que personas habían visto, que en esa equipación iba a haber un escudo antiguo. Por ejemplo, el Atlético hace nada ha presentado una equipación nueva, una equipación mitad azul y mitad blanca, que tiene un escudo antiguo. Así que el conjunto colchonero la próxima temporada tendrá un escudo antiguo en su segunda equipación. Y el Barça también tendrá un escudo antiguo, porque en esta camiseta, aparte de haber blanco, azul, rojo y plateado, también veremos este escudo que Ofobal compartió. Ofobal compartió muchos artículos que nos daban una pista para conocer esta futura equipación. Y aquí se veía claramente que había un escudo que no es el actual. El escudo no será el actual y todo va a ser histórico. Y chavales, hoy, hace unos instantes, Fotigian Lines ha compartido una imagen de esa equipación que ya supuestamente conocemos. Y el Barça, la próxima temporada, tendrá nada más y nada menos que esta equipación que a mí me parece muy, pero que muy fea. O sea, esta va a ser la próxima segunda equipación del Barça, tío. Y es que, o sea, es histórica porque es blanca, también tiene un escudo antiguo, pero el resto es súper aburrido, tío. Y a mí me parece, o sea, la primera imagen que he visto, que es esta, pues tampoco me apasiona, tío. Porque yo aquí no veo absolutamente nada. Vemos que en esta equipación, aparte de haber blanco, aparte de haber rojo y azul y un escudo antiguo, se utiliza el diseño actual de la marca americana. Porque la marca americana, durante dos temporadas, va a estar utilizando el diseño actual. Un diseño que a mí no me gusta nada porque en él se parte la equipación, tío. Hay una raya aquí, que comienza aquí, que va por aquí arriba hasta llegar aquí. Y esto es lo más importante del diseño actual de la marca americana Nike. Esto pasará en esta equipación. Y es que solamente pasa esto. O sea, hay blanco arriba, blanco abajo, sin ningún tipo de gráfico, cosa que a mí no me gusta nada. Y después en las mangas hay rojo, hay azul y ya está, ¿vale? El Spotify, en este caso, está en color azul. El logo en color azul. Yo me lo esperaba en blanco y el escudo antiguo. Pero es que no hay nada más, tío. ¿Y el plateado? ¿Dónde está el plateado? Porque yo aquí no veo plateado. Y me extraña que en esta equipación no haya color plateado. O sea, me extraña mucho. Pero mucho. O sea, es que en una referencia que a mí me llegó ponía que iba a haber color plateado. Y aquí yo solamente veo color blanco, color azul y también color rojo. O sea, que a lo mejor por ser una equipación de gama alta parece que en algunos lugares el blanco se convierte en plateado. Pero yo plata no veo claramente plata. No lo veo. Aquí arriba hay blanco y luego en las mangas, insisto, azul y rojo y poco más. Es cierto que destaco que el Barça tenga huevos a hacer una segunda equipación blanca. Pero, tío, yo me esperaba mucho más porque vi este artículo que tenía incluso la bandera de Cataluña. Y aquí es que no hay nada. Solamente hay blanco y ni siquiera se han dignado a poner un gráfico. Histórica, blanca, azul y roja. Con un escudo antiguo, pero para mí de primeras, aburridísima. Y espero que esto sea falso, tío. Lo ha compartido Fotigian Lines. Así que a lo mejor va a ser real. Porque según ellos va a ser cierta esta equipación. Y va a ser esta la próxima segunda. Pero a mí el diseño me aburre mazo. El Barça, la próxima temporada, tendrá esta segunda equipación que ya se ha filtrado y que ya conocemos. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ¿por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 11.000 personas. Ya somos 10.000, ya hemos llegado a una cifra espectacular. Y espero que pronto seamos 11.000. Gracias por el apoyo y pronto otro vídeo del Barça hablando de la próxima equipación y también de Messi. Estad muy atentos si os quiere y mucho. ¡Chao!